Ya, compórtense. Acá ha llegado su maestra. ¡Eso! Ya, bueno, en primer lugar haz esto. Son de, así, tu corazón. Ya. Son amores... ¿Cómo era? ¡Tú, ay! ¡Tú, ay! ¡Tú, ay! Es la tiktoker peruana que traspasó fronteras. En primer lugar, se son de amores, así. Ya. Ya, son de amores. ¡Uah! ¡Uah! ¡Hacia arriba! ¡Arriba! Y haces, amores que matan, haces esto, ya. Y de ahí sacas tu pistola y haces... ¡Pum, pum, pum! ¡Así, ya! Y se volvió tendencia en todo el mundo. Amores que amargan. ¡Ay, ay, ay! De la selva, Liz Padilla, la que puso de moda la nueva versión brasileña de Son de Amores. No hay pensado que me voy a hacer así, viralazo, ¿ah? Primera vez en mi vida. Amores que matan. Y de acá sacas tu pistola y le bajas así y le haces... ¡Pum, pum, pum! Un furor en las redes sociales, cuya historia conocerá hoy en Crónicas de Impacto. De todo un poco, pero como dicen, ¿no? Gracias a las redes, como que nuestra vida ha cambiado. Liz Padilla es por estos días la influencer más solicitada. La que todos quieren tener como imagen de su marca, grabar contenido con ella y hasta entrevistarla. Siete años ya estoy en esto y es la primera vez que, pues, me vengo acá, me piden voto. Me siento así como la Shakira, como la Karol G, así me siento, en serio. Detrás de estos tres millones de seguidores en TikTok y de su video más viral con 40 millones de reproducciones, está la espontaneidad y sencillez de esta mujer que es feliz a su manera. Desde joven tuvo que abandonar varias veces su natal Wicongo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín. O sea, yo antes he estado acá en Lima, pues, hace años atrás. Yo trabajaba aquí, de ahí me iba a mi pueblito, Wicongo se llama, mi pueblito. Trabajaba así en restaurantes de Azahualta. Entre esos vaivenes de la vida, recuerda con gracia cómo conoció al padre de sus hijos. Antes de que yo haga videos, no trabajaba, bueno, mi marido trabajaba en el mercado de mi distrito de Wicongo, donde vivo, y me ha gustado, desde el primer día que le he visto. Amor a primera vista, como dicen. Entonces yo pensaba en él cuando estaba aquí, yo he dicho, algún día él va a ser mi marido, y dice rato, dicho y hecho. Y un día he dicho, no, él tiene que ser mi marido, como sea va a ser mi marido, y dice rato. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo me ponía sexy toda ella, dice, para llamarle la atención. Cuando no me miraba, qué también que me hacía. Hasta que aquel ímpetu, finalmente dio los resultados que ella esperaba. No me he sido de la distra, sino me he sido de la chilea. Y ahí nos dimos nuestro primer beso. Y a la semana ya debemos empezar a vivir juntos. No hemos querido esperar más. Y dicho beso, he cumplido mi palabra. La mesia estaba embarazada, yo no esperé mi tiempo. Al regresar a la selva, realizó cuanto trabajo sea necesario. Motocarrista, ayudante de la costura, trabajado en amas de casa. Hasta que un día del 2022, gracias a su hija mayor, se animó a probar suerte en las redes sociales. No me desesperaba de repente por querer hacerme viral, no tranquila. A partir de allí, comenzó a registrar cada momento de su vida. Hasta que en junio de este año, hizo su propio tutorial de la versión brasilera de Son de Amores. Son amores. Haces tu brazo. Y mira, cuando dicen matan, haces así. Y de ahí sacas tu pistola y haces pum, pum, pum. Lista, siente, viral. ¿Cómo así? Le digo yo. Eso, pum, pum, eso. Así le digo, ya vuelta. El furor de su video fue tal que miles de personas, artistas, famosos y hasta Pablo Vittar, quien interpreta la canción, usaron su audio. Y mira, haces, cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tu, tu acá, tu pistola y haces pum, pum, pum. Haces, pero bajando así pum. A la persona que es la que interpreta la canción utilizando tu video, tu audio. Y yo me he sentido feliz, pues imagínate. Y sinceramente no he pensado que me voy a hacer así viralazo, ah, primera vez en mi vida. Incluso voy a salir de ahí en otro país y me han entrevistado. Sacas y haces esto. Pum, 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 así. Bueno. A buena hora que he hecho así, casi hago diferente. Pero a buena hora. Ahora estamos en uno de los atractivos más importantes del Parque de las Aguas. Tú ya lo conocías, además. El túnel. El túnel, vamos a pasar. ¡Váganos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, porra! Ya, alocio. Gracias. Cuéntame, por favor, ¿con quién estás? La emoción. Sí, la emoción. ¿Te imaginabas encontrarla a Liz Padilla acá en el Parque de las Aguas? No, pero me emociona verla, en serio. Son amores, guá, guá, amores que matan. Pum, pum, pum. Ah, el verano es lindo, hijo, ¿sí? Sí. Ahí se bañan y hoy vi en ese tiempo el venido. Pum, pum. ¿Qué tal Liz? Del 1 al 20. No, bueno, pero ahora soy yo. Pum, pum, pum. Ah, es. Haberla encontrado, qué linda, de verdad, es una persona muy sencilla. Pum, 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 pum. ¿Cómo sientes el recibimiento de la gente aquí en Lima? ¿Cómo te sientes desde que llegaste a Lima? Sí, bacán me siento, chévere. ¿Qué te dice la gente desde el aeropuerto? En el aeropuerto no me han dicho nada. ¿Qué país te gustaría conocer? Estados Unidos. ¿Te gustaría ir ahí? Sí, me han dicho que me va a llevar a Telemundo. ¿En serio? Sí, así me ha dicho. Yo, me ha dicho, primero queremos entrevistarte y de ahí vamos a hacer lo posible para traerte, me ha dicho. ¿Por qué no pensar que vas a cumplir también ese sueño de viajar a Estados Unidos y a otros países? Sí, mientras que uno esté en vida puede, ¿no? En tan solo minutos en el set de Crónicas de Impacto, Liz contagió a todos con su alegría e hizo que hasta el más duro se anime a mover un poco el esqueleto. ¡E DOCTORAS! ¡ gore! ¡Ay, oye, oye! ¡Un ratito! ¡A house! ¡Ha llegado su maestra! ¡Eso! ¡Ya, bueno! En primer lugar haz esto. Son de, así, tu corazón. Ya. Son amores. ¿Cómo era? ¡Todo bien! ¡No! ¡Hada! 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 Esta es la historia de Liz Padilla, cuyo éxito traspasa fronteras y continúa creciendo porque el cielo es el límite. Una mujer que sabe que lo más importante siempre es estar con los pies sobre la tierra. Hoy día estás arriba, mañana abajo, entonces siempre tienes que pensar que esto se acaba. Esto se acaba, esto de la fama se acaba tarde o temprano, entonces tu humildad no se va a acabar. ¿Me puedes tocar? Tócame, que soy realidad. ¡Gracias!